Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 911 Sally Special y como dice aquí el título, la 911 carrera de Cars llega al mundo real bueno, como sabemos la famosa Porsche 911 carrera azul de la famosa franquicia de Pixar se transforma en un one-off que se va a subastar en la próxima versión 2022 de la Monterrey Car Week con fines benéficos para ayudar a niños refugiados y con bajos recursos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque la película original fuera estrenada ya por el año 1006, hoy en día Cars, la famosa franquicia cinematográfica de Pixar sobre automóviles continúa teniendo una gran fama gracias a las diferentes secuelas, spin-off y diverso merchandising algunos ejemplos hay en la sección con los mejores automóviles de juguete para regalar a niños de esta misma página web Car and Driver España que prolongó la saga a niveles imaginables desde su nacimiento bueno, de hecho adquirió tal dimensión que ya une diferentes generaciones de fanáticos a la franquicia que no solo incluye no solamente incluyen a apasionado por los automóviles la mejor demostración es que hoy en día varios de los coches que se convirtieron en personajes siguen teniendo el protagonismo suficiente como para realizar proyectos bastante curiosos como este que volvió a unir a la marca automotriz alemana Porsche y a Pixar, la productora de animación cinematográfica filial de Walt Disney en un proyecto que dio a conocer allá por el mes de marzo de este presente año ni más ni menos que llevar al personaje Sally la simpática Porsche 911 Carrera al 2002 de color azul claro en la película de la gran pantalla a la vida real y ahora por fin se tiene el resultado de este trabajo en el que este Porsche 911 Sally Special un coche único en el mundo que se subastará bastante pronto con fines de beneficencia bueno, esta colaboración entre Pixar, el ya mencionado archiconocido esta colaboración entre Pixar, la ya mencionada archiconocida productora de estudio de animación de Disney filial de Disney y los departamentos está el Porsche el estudio y diseño de este fabricante automotriz alemán y el programa de personalización Porsche Exclusive Manufacture nacido originalmente como una forma de conmemorar el 20 aniversario del Porsche 911 en el año 2002 y si bien al parecer Porsche y tanto Porsche como Pixar llevan algún tiempo trabajando en aquello este proyecto se anunció en el Festival South by Southwest en Austin, Texas en este año 2022 un proyecto que se puede empezar a ver en este boceto en el que muestra una Sally modernizada ahora sobre la base de un modelo 911 de nueva generación o sea la generación 992 que posee su farol LED con su farol LED ovalado su techo más bajo y elegante y sus entradas de aire más grande pero manteniendo así el famoso color azul celeste metalizado que llevaba la novia de Rayo McQueen en las películas bueno, el nivel de detalle aplicado a esta creación única hasta el punto de que este 911 posee una reinterpretación de las icónicas llantas 996 Turbo Twins que llevaba el 911 carrera de la generación 996 incluso el tatuaje debajo del spoiler o alerón como quieran decirle posterior que se dejaba ver fugamente la película por supuesto también el color es exclusivo una reformulación de color original llamado Sally Blue Metallic que está presente no solamente en la carrocería del exterior sino también en muchos detalles en la sección interior a modo de contraste ha sido muy divertido crear este 911 Sally Special y es verdaderamente el primero para nosotros y para Porsche eso es lo que explica Jay War quien es el diseñador original de Sally Carrera en el comunicado y bueno, desde el principio decidimos que queríamos hacer un 911 manejable inspirado en ella pero no una copia directa de aquel Carrera después de todo a ella le encantaba conducir y esto nos ayudó a guiarnos si Sally Carrera se construyera hoy en tamaño real para poder conducirse por carretera como sería ella de hecho en la sección mecánica la base es un Porsche 911 Carrera GTS tracción trasera y con cambio de tipo manual lo que deja más claro que es un automóvil pensado para disfrutar lo máximo posible manejando y bueno, pero lo que hace completamente especial a esta versión única del 911 que va a ser protagonista de una subasta benéfica que la empresa de subastas en Sotheby's celebrará la semana siguiente dentro de su gran evento la Monterrey Car Week en su nueva versión 2022 exactamente el siguiente día sábado 20 de agosto en la que se incluirá en el lote un reloj único y personalizado de Porsche Design un libro que detalla todo el desarrollo de este coche y un segundo juego de ruedas y llantas para uso en trazado los beneficios obtenidos en esta puja irán directamente a Girls Inc. y USA for Acnur que en este último caso ofrecerá ayuda a los niños refugiados y afectados por la guerra en Ucrania producida por Rusia y sus familias y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao